Que no me arrepiento, es poner el queso y yo vuelvo a caer Yo vuelvo a caer, satán en su cuerpo, yo tengo el dinero, ella viene a por él Millones de sueños se fuman, el mismo diablo vendiéndome, a siete las balas, a cuatro la policía Millones de sueños se fuman, el mismo diablo vendiéndome, a siete las balas, a cuatro la policía Que se te cierran los ojitos, empinas la botella sativa, amanece que no es poco en la cocina Llena de sangre y cocaína, llamando a la muerte por su nombre de pila Estás haciendo money sin juzgar por las esquinas, mi familia, todo lo demás te sobra Si hablamos de disciplina, tú ponme la etiqueta que me quito el traje Mira desde la cima, no ves el mensaje, oculto bajo nombres en clave Viviendo vidas de largometraje, si tienes lo que te mereces Comiendo de suelo apostándola al trece, la mano que todo lo mece Aprietan los grilletes, me mueras y vuelvo a caer en la red Me saquen en pino antes que volver, antes que volver Me arranco la piel, hago que se rompan filas, no descansarán en vida Seré quien vigila, seré quien vigila Exponer el queso y yo vuelvo a caer Satán en su cuerpo, su razón de ser Quien nunca quiso ser, diablo que el alma no puede vender Millones de sueños se fuman en, el mismo diablo vendiéndome A siete las balas, a cuatro la policía Millones de sueños se fuman en, el mismo diablo vendiéndome A siete las balas, a cuatro la policía Estoy buscándome los cuartos, ya son y media Ganando la carrera de tus medias, mano de santo Solo se pone guapa pa' la feria Quiere que le compre un día nuevo, tenerlo todo el día fresco Que no falte el dinero, tener opciones, no vivir en la miseria Y que mi beba tenga los cojones de esa abuela Bendito dame un poco más Que tengo que pagar la casa donde prosperan Y si me quedo a la mitad, el camino escogido es difícil de encontrar A base de trabajos y palos, haciendo tropos con un lambo en un descampao Quiero lo que otro me ha quitao, me lleve a la más guapa del mercado Yo vuelvo a caer Yo vuelvo, yo vuelvo, yo vuelvo, yo vuelvo a caer A siete las balas, a cuatro la policía Yo volvo, yo vuelvo... Juan Carlos Vale, en verdad, no puedo liderar